Claro, vienes de Los Ángeles, ¿no? Vengo de Los Ángeles. Porque tú haces la publicidad en Los Ángeles. Oye, me voy a Los Ángeles, estoy día y medio en Los Ángeles y voy y vuelvo. Día y medio, un poquito más. ¿Cómo? Bueno, que quiero decirte que no es exactamente un día y medio. A ver, día y medio, porque claro, un día de ir. O sea, del lunes a jueves no es día y medio. No, no, a ver, me vais a perdonar. Yo cogí el avión ayer por la tarde y he llegado esta mañana. Claro, es día y medio. Es día y medio. Ya está la defensa. Ya está aquí, es que te veo venir. Es que estás ahí como... Pero ya de más, Pablo, son 10 horas y pico de vuelo, el jet lag, el lanzada... Pero sin embargo, sí que he dado tiempo de irte de compras, ¿eh? O sea, quiero decirte, a ver, tú no lo has dicho. A ver, no voy a estar día y medio todo el rato trabajando, hay unas horitas que no he trabajado. El trabajo no era descargar sacos del puerto. No, teníamos que rodar unos anuncios de sketches con un equipo maravilloso y luego, al día siguiente, tenía unas horitas antes de coger el vuelo, Pablo, y me fui a hacer compras para traer regalitos, por ejemplo, a la familia. De esto también podríamos hablar. ¿Qué? ¿Qué te ha regalado? Hombre. Bueno, concretamente lo que tuvo de tiempecito para hacer compras son seis horas. Seis horas. Seis horas. Y yo le dije, oye, ya que estás allí, digo, tráeme algo, porque además me daba como buen rollo, como superstición y tal, digo, tráeme algo y me lo pongo en la tertulia de... Y no ha querido ponérselo. ...de jueves. Bueno, ¿qué le has traído? Y me ha traído, escúchame, Tamara, una camiseta de una hamburguesería. Ah, de la hamburguesería que no has visto. Claro, a ver, es que no estás in, Juan, la camiseta de la hamburguesería, Pablo. A ver, a mis hijos les ha hecho una ilusión que te mueres. No, a tus hijos les ha traído la camiseta. A todas las familias les ha traído una camiseta, muy bien, muy bien. A tus hijos les ha traído camisetas, sudaderas, y a mí me ha traído una camiseta de cinco dólares. Sí, pero a mí me haría la hamburguesería es la leche, la cama. Y solamente está en la zona de California. Claro, tienes que ir hasta ahí. Pablo, es algo exclusivo. Tengo una pregunta. ¿Qué? De una cosa que hemos hablado arriba y del regalo. ¿Cuánto te costó desayunar en Los Ángeles? Pues mira, decimos que está todo carísimo, carísimo, carísimo. Una tostada con aguacate, huevo frito, un zumo de naranja y un espreso. Dilo, dilo. 66 dólares. ¡Maldita! Entonces, desayunar te cuesta 66 dólares y a Juan le traes una camiseta de cinco. ¡Esto es así o no! Pero eso tiene más méritos. Te podrías haber comprado 13 camisetas. Comer es una necesidad. Mientras el pobre Juan se encargaba de supervisar las obras, como bien nos han contado, que ha estado tres días pendientes de las obras de casa. Yo he llegado a casa para darme una ducha y poder venir aquí en condiciones y he llegado y estaba todo arreglado. Eso es verdad. ¿Ves? Vamos a no olvidar que la mitad de la tertulia la semana pasada fue acerca de cómo ibas a sufrir esas obras. Bueno, pues no las has sufrido mucho porque a mí una compañera tuya me ha dicho que tú cogías el teléfono y decías, ¿se han ido ya? Esta era la supervisión, Pablo. Esto está lleno de chivatos. Claro, claro. A partir de este momento ya no voy a hablar más. Bueno, Tamara, tú también. Difícil. Tú también.